Probando, probando, comenzamos ¡Hey! Andan diciendo por ahí que un par de locos de mentes se está fregando porque sí ¿Es en serio? Cantando lo que se parezca, son fandovers que improvisan hasta que amanezca ¿Eso significa pique que? Ponte pilas que empezó una fiesta ¿Qué? ¿Vamos dale? ¿Qué aquí no reversas? ¿Qué? ¡Madriozca! ¿Hay un rollo de medio aquí? ¡No! ¡Yo! ¡One, two, three, four! ¡Wow! ¡Yo está en serio! ¡También podemos saber toda la realidad! Un mensaje escribiría de ayer, alguien lo leyó, pero no se tiene Un rumor se expandió diciendo que soy como una loca matriosa ¡Everybody let's dance this great song! ¡What can you do me sing you want to, want to! Una canción confusa, confundiendo todo, creando confusión Me voy a placer este mundo, no es así, será Solo tú y yo lo sabremos ¡Ah! No me siento, no me siento, no me siento, no se muere en lo que contara bien ¡Ah! Y si me está yo, me de la luz, no me voy a hacer así Espero un poco, baila, baila un poco más Kalinka, malinka, póngala, póngala, póngala Ya sé claro, no te he subido yo No puedo, dime, ¿qué le puedo hacer? ¡Mira, chon, 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 chon! ¡Oh, yo lo quiero, siguen mi ritmo! ¡Oh, un desastre, todo se muerto! ¡Ay, sin ir los pasos de esta canción! Y aquí has de rock and roll, repito, rock and roll No se escuchan en mi corazón, y el otro, y el otro Si yo le tiene mi trama, y tenga mi pila, y yo no siguen mi ritmo, no pierdas el paso, dale, como no! Quiero escuchar tus palmas, aplaudir, no sé si mentir, si le rindo a aplaudir No me importa lo que digan los demás, y en las tontas, inutil, les haré su pensar No se va a sentir en una cita, una cita, una cita Nuestra aventura está por comenzar, marches en la danza, one, two, one, two, na Quiero escapar y recuperar todo lo que perdí, me encontraré una vez por aquí Desaparto negado un poco, jajajaja, baila por favor Calenca, malenca, estoy sonrojada, no puedo controlar lo que siento Algo loco estoy a punto de hacer, ninguno de los sobresales sucedó Tu algoritmo, mabe, solo si yo flamendo, escucho tu voz gritándome Fue el día que te vi por última vez Asistirá una reunión, se le da, una reunión y será segreda Y cada día en el mundo realmente ves, caminando juntos, se lo va, se lo va, Nos hemos reunido en una cita, una cita, una cita, una cita Nuestra aventura está por comenzar, caminando juntos en one, two, one, two No me siento bien, es esta canción, con la de hoy Hey, 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 espero un poco más y un poco más Carina, manita, toca el acorde, pensar claras, te sigo ya No puedo decir que me voy a hacer Grita alto, fight to one four, pero lo que lo oigo sigue mi ritmo Un desastre, todo se ha vuelto Hay seguir los pasos de esta canción Uy, se acabó Por fin Pero me gustó ¿En serio? ¡Suscríbete al canal!